Fui a hacer una visita al Sagrario y me pasó algo muy bonito. Vamos a ver aquí en esta imagen, en esta foto, ahí donde estoy apuntando con la flecha, ahí se va a ver la imagen de la Virgen. Bien, se forma por los dobleces del mantel que está ahí, abajo del Sagrario, con el contraste de las luces. Vamos a observarlo con mucha atención y verán que así es. Vamos pues a ver cómo está esto. Estaba yo atrás, muy atrás. Entonces cuando noté eso, comencé, más bien pensé voy a grabarlo. Saqué el celular y comencé a tomarle película, a tomarle video. Después de eso dije voy a acercarme a ver cómo está eso. Yo pensé que era un mantel y que lo habían puesto al revés y que tenía la imagen de la Virgen y se traslucía, pero no. Lo que sucede es que se forma por los dobleces del mantel y el contraste de la luz roja que está ahí, de la lámpara roja que está ahí. Entonces hay un contraste y se forma la imagen que se ve de lejos. Ya de cerca vamos viendo que desaparece y se ven los dobleces nada más del mantel. Pero me fui alejando otra vez y verán que otra vez se vuelve a formar la imagen de la Virgen. Y qué cosa tan curiosa que se forma abajo del sagrario. Es algo bonito eso. Así que pues a mí me gustó eso, haber tenido esta imagen en el mantel que se forma con los dobleces de ese mantel. Ahí las mujeres, bueno, ahí están haciendo arreglos. Ellos no se dieron cuenta de lo que yo estaba mirando. Después se los enseñé. Así que bueno, es algo bonito que me sucedió. Ahí les dejo este video para que lo disfruten. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.